Con cariño para mi hermano, Enrique Tavares A un buen amigo le dedico este homenaje Porque merenguero se llama Enrique Tavares Si llega a la fiesta, ahí le pone un vacilón Porque a él le gusta la música de acordeón Él por su familia siempre vive preocupado Y lo que hoy tiene es el da ganado pajao Le gusta la fiesta, a él le gusta vacilar Va a gastar dinero, enrique no tiene final Cuando Henry llega, donde hay una fiesta Cuando Henry llega, donde hay una fiesta Se bebe y se goza, hasta que amanezca Se bebe y se goza, hasta que amanezca Hasta que amanezca, se bebe y se goza Dice Henry Eduardo, tengo tres tesoros Dice Henry Eduardo, tengo tres tesoros Fui Miguel de Stacy, y mucho lo adoro Fui Miguel de Stacy, y mucho lo adoro Y mucho lo adoro, Fui Miguel de Stacy De que esos son sus testillos Sus hijos Tu padre y tu madre, también sus hermanos Tu padre y tu madre, también sus hermanos Viven orgullosos de lo que ha logrado Viven orgullosos de lo que ha logrado De lo que ha logrado, viven orgullosos Hombre que ha sabido trabajar este ¡Viven orgullosos de lo que ha logrado, viven orgullosos de lo que ha logrado! ¡Viven orgullosos de lo que ha logrado, viven orgullosos de lo que ha logrado, viven orgullosos de lo que ha logrado! ¡Como ese el bajo suena! ¡Dale pa' allá Yeti! ¡Adiós!